Durante su visita a los albergues transitorios unifamiliares Atus en Escuintla, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, corroboró la satisfacción de las familias afectadas por el Volcán de Fuego por su ubicación en estos recintos, especialmente porque les permite tener su propio espacio, dijeron a la esposa del presidente Jimmy Morales. Pudimos estar en los Atus y ver que la gente está bien, contenta y satisfecha de tener su propio espacio, además de que cuentan con todos los servicios de comida, salud e higiene, dijo Marroquín de Morales. Asimismo, durante el recorrido de la esposa del gobernante fue invitada por las familias a ingresar al lugar donde les correspondió instalarse para compartir con ella la experiencia de lo vivido. De tal cuenta, la primera dama instó a los afectados a continuar teniendo esperanza para seguir adelante con sus sueños y proyectos de vida. De igual manera, aprovechó para convivir con los niños y niñas que asisten a los módulos escolares en donde el Ministerio de Educación les brinda la atención adecuada para continuar con su proceso educativo. La primera dama aprovechó la oportunidad para agradecer el trabajo de todas las instituciones públicas. Y ahora con las escuelas también, muy contentos de ver a los chicos, los chicos se ven alegres, se ven felices y pues eso, qué más que verlo en ellos mismos, verdad, los rostros y todas las maestras colaborando, todos unidos para que Guatemala cada día avance más en esta etapa y pues vemos que hemos avanzado y que vamos para adelante. Como parte de su gira de trabajo, asimismo, Patricia Marroquín de Morales supervisó la atención de niños y niñas judicializados resguardados en el hogar y colegio cristiano mandar regalos de amor, el cual brinda atención a 89 infantes y adolescentes. La esposa del presidente animó a los menores de edad a no dejar de estudiar ni de aprovechar la oportunidad que les da el referido lugar. ¡Gracias!